También cuenta, Bonnelli, que Milay tiene un plan, y Caputo, ¿no? Tienen un plan financiero ambicioso, Willy. Sí. Que incluye pedirle un adelanto a las cerealeras de 5.000 millones. Para que liquide la obra. Sí. Y entonces hablaron con el Centro de Exportadores y también al CIARA. Sí, la Cámara que agrupa a todos los exportadores. Bueno, porque el CIARA está ardiendo y trina por las retenciones. Sí, porque le subieron a la harina y al aceite de soja. Claro. Busca Caputo también un préstamo de Wall Street por 3.000 millones de dólares. ¿Lo lograrán? Está difícil. Ya hay contacto. Algunos bancos ya empezaron a estudiar el tema. Bien. Y también lograr un extra del Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares. Pero sí está complicado. Es difícil. No, está más complicado. Está complicado. Es ella. Bueno, y también marca Marcelo Benelli en el final de su nota hoy en Clarín que se pensó en billetes de 5.000 y 10.000 pesos. ¿Te acuerdas la vez pasada? Yo dije, señores, basta. Basta con el billetito de 1.000 y 2.000. No se puede más. No se puede más. Hagan la vida fácil a la gente, ¿no? Se parece que ahora están pensando en billetes de 5.000 y 10.000 y también especulan con otra cosa. Billetes de 20.000 y 50.000. Lo habíamos dicho los otros días. Sí, sí, sí. Háganle la vida fácil a la gente. Sé que ahí la hija de la señora que trabaja en casa le pagaron con billetes de 100. ¿De 100 pesos? De 100 pesos. No, es tremendo la cosa. Sí, sí. Imposible. Bueno, son billetes que están en circulación. Claro. Bueno, fíjate, el de 50.000 que te parece una enormidad, son 50 dólares. Sí, son 50 dólares. Sí, sí, sí. Pero por lo menos para hacernos fácil la vida cotidiana. Aparte baja los costos de todo. Vos fíjate, cada vez que recorres cajeros automáticos, lo tienen que reponer cada vez. Claro, y fin de semana se quedan sin plata en dos minutos. Se quedan sin plata enseguida. Claro, ya el billete de máxima denominación, que no hay mucho tampoco, de 2010. El soviético ese. El soviético. Qué horrible, ¿eh? El billete comunista este que tenemos, la verdad, qué sé yo. Qué mentalidad hacer esa porquería. Lo que pasa es que el kirchnerismo, viste, siempre tuvo la pulsión de no hacemos más billetes de alta denominación para que no se note que hay inflación. Somos idiotas. Y andamos con una bolsa de plata para ir al supermercado. Pero somos millonarios. Ese billete comunista. Sí, sí, sí. Es así, sí. Es un asco. Un asco. Un asco. Un asco.